amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí con el vídeo que usted me pidió porque me dijeron que querían ver el vídeo donde los lilas estaban haciendo el pastel pastel que generó polémica burla y de todo ya ustedes saben pues resulta que ellos estaban haciendo el pastel entre todos que por cierto ya se puede ver una ivón más lila que azul yo puedo ver a ivón más alegre está compartiendo más con los morados y bueno pues ahí va a haber el vídeo ustedes pero lo que les quiero decir es esto servón y hizo el pastel le dio un pedazo a cada uno pero que creen que después que servón y se fue allá que se yo quizás a la cena o que se yo donde se fue vino osvaldo mire que osvaldo verá y hay como que lo vemos que ni aquí ni de allá y que el pito que se flauta y así agarra el servón y lo dejó guardado vino osvaldo lo agarró partió un gran pedazo se lo dio a tony partió otro pedazo se lo dio a juan y el otro pedazo lo agarró él cuando servón y lo anduvo buscando ya no había pastel y se pone bueno y no que era para los padres y no que era esto claro que era para los padres pero servón y ya les había dado porque porque la otra parte pues lo iba a compartir quizás con los demás o quizás solo con su grupo yo no sé pero había dejado allí incluso hasta el pedazo que le iba a dar a laura pero resulta que laura se enojó porque no le dieron pastel claro y estuvo allí en ese relajo de hacer el pastel cualquier acción no y ahí estuvo colaboró y osval este osvaldo se llevó la parte la repartió el pastel para su grupo y la onda no era esa ahí fue una falta de abusimiento que hizo el señor osvaldo porque si no es de las cosas tenía que respetarlas porque no sabemos que era lo que servón iba a hacer yo aquí yo siempre he dicho al césar lo del césar y si a ellos ya les habían dado para qué iba a ir a agarrarle el pastel o será porque lo hizo en venganza porque como dicen que servón y tiene maña de agarrar también lo que ellos no lo que no es de él pues le dio un poquito de agua de su propio chocolate verdad pero yo pienso que no lo hubiera hecho con ese pastel lo hubiera hecho con la misma comida que dan ahí los 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 presupuestos que entre ellos todos ellos se ganan porque porque el pastel pues fue algo especial que la jefa le dio a ser boni para que lo hiciera por lo tanto no estaba incluido en la comida que que todos dan entonces yo pienso que osvaldo ahí se pasó un poquito y mejor debería de quitarle comida de la que del presupuesto que tiene verdad pero bueno pues y después goce y goce burlándose juan tony y todos ellos burlándose de lo que le habían hecho del pastel pero bueno pues recuerden que aquí no se gana pero se goza lo que les quiero decir yo es que acabo de subir una encuesta papá que necesito que usted vaya y vote para ver si las encuestas han cambiado o han subido o han bajado yo necesito saber cómo va esa encuesta pero necesito que usted vote para ver cómo se maneja la diferencia o quién va arriba si ya cambió si ya se empataron o qué verdad si es que yo las invito que vayan al canal y busquen la encuesta y si no métanse en mi canal y después buscan comunidad y ahí le van a salir todas las encuestas que yo he hecho y ahí usted va a ver quién va bueno quién va a salir esta semana supuestamente verdad así es que los invito a que vayan y al que no se ha suscrito que se suscriban les voy a dejar el vídeo para que miren cómo disfruta la ivón que hasta un besito en cachetutú lo que va a salir ¡Qué rico el pastel! ¡Ven a dejar de estar jugando! ¡Ven a dejar de estar jugando el pastel! ¡Ven a dejar de estar jugando el pastel! ¡Ven! Miren Bueno, ya pudieron ver Cómo la están pasando de bonito Cómo se están divirtiendo entre ellos Y eso es bueno O sea, le generan también a uno Alegría, ¿verdad? Entonces, bien por eso Porque están compartiendo, están bromeando Están felices de la vida haciendo su pastel Aunque después el pastel les traiga Polémica, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa Lo que quería pasar ¿Vieron ustedes ayer cómo Nurka Se portó en la cena? Ay, ay, ay Ella decía que Estaba contenta porque estaba Eliminada y ella quería Estar en la cena pues para poner Sazón, para poner candela y para decirle Las cosas en su cara a los morados ¿Pero qué pasó? Nurka Calladita, Lewis Calladito, ahí Ni entre ellos se hablaron Por lo menos yo no vi nada Y resulta que yo creo Mi humilde opinión Todos pensamos diferentes, ¿verdad? Pero si yo estoy en una cena así Y aunque esté mi enemigo ahí Por respeto al público Y por mi imagen Yo tengo que ser educada Si ser boni me ofrece a mí Aunque sea mi enemigo Sí, gracias No, no quiero Y medio que él terminó Y pone la jarra ahí Cuando ella la agarró Y se sirvió Esas son faltas de respeto Que la hacen ver mal Luego No conversaron Bueno, se portó bien Porque No peleó No se disparó No dijo malas palabras Se portó bien por esa parte Pero también nosotros queríamos ver Como que platicaran Entraran ahí en un tema de conversación Y no Pero mire Yo le miraba Una cara Núrca Que como quiera Que se estaba Este Mordiéndose la lengua Para no hablar Y solo se miraba Con Lewy Entre la mirada de Lewy Y ella Ahí entre ellos dos Así se conversaban Pero de lo contrario Nada Cuando ya salen Yo puse ya el video Por si usted no lo ha visto Vaya Y ahí está Primera parte Segunda parte Y lo mismo dice Lo mismo que dijo en la primera Dicen los segundos Porque Que estos No le preguntaban nada Y que ella estaba esperando Que estos le preguntaran Y que para ella Soltar la bomba O que se metieran con Lewy Para ella Soltarse Y hacer Y disparar Y todo lo que podría hacer ahí Pero como aquellos Le tuvieron miedo No preguntaron nada Ni le dijeron nada Entonces Juan gozaba Y decía Juan le decía Que 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 es cierto Que estos Le tienen miedo a ella Y por eso Calladitos ellos Se miran más bonitos Mire que cosa Es psicológicamente Tenerle miedo a una persona Es yuca Pero bueno Este Lo importante es Que en la cena Se portó bien No hubo malcriadeza No hubo como yo pensé Que podía hacer De que como ella Lo había expresado Que iba a hacer aquí Que iba a hacer allá Y que les iba a decir Sus verdades Que los iba a poner quietos Nada Se portó mal Se portó mal Porque Por cortesía Por educación Si le hubiera dicho Servoni Sí Sílveme Un poquito Gracias Chivo Cuando brindaron No quiso brindar Por cortesía Por mi imagen Por mi educación Yo hubiera brindado la copa Brindemos Alguien dice No es que ella no es hipócrita Que qué Perdón Yo vi en mis comentarios Ahí ayer que estaba A la gala Que yo dije Bueno y por qué no brindó Ah por qué no es hipócrita Perdón Que escuché Que vi Que no es hipócrita Que O sea Hay que Hay que amar Al famoso Pero eso No significa Ponerme ciega yo Y no ver Los errores Que están haciendo Hay que No hay que fanaticarnos Hay que ver Los personajes Y así usted Vaya Por quien vaya Usted Tiene que ver Sus errores Los errores De esa persona Y entonces Cómo que Cómo está eso Ahí dice Ah lo que pasa Que ella no No dijo El comentario No brindó Ni agarró Lo que es el boni Porque ella no es hipócrita No es que no estamos Hablando de hipocresía Estamos hablando De educación Como ser humano Y de educado Que uno es Por cortesía Por Por este Porque lo están viendo Pues claro Échame un poquito Que no le hay nada De mal Eso no es ser hipócrita Échame un poquito Hay que compartir Y brindemos Ya a quien que brindara Porque Pero definitivamente Se negó No quiso Y ahí estaba Con una postura Que quería reventar Pero Los Lila No le dieron motivo No reventó Y después se va Y a decir De que estos Le tienen miedo Que porque No le dijeron nada Y que a Lewy Solo le preguntaron Preguntas tontas Cuántos apellidos tiene Están jugando Están jugando Entonces Recuerde Aquí no se gana Pero se goza Pero lo que a mí me gusta Es De que usted Se suscriba Que usted le de like A mis videos Y que usted La pase bien Que usted Disfrute de la vida Y usted No se segue Con sus personajes Que usted ama Hay que aprender A amar a los personajes A apoyar Los personajes Pero también Hay que ver Sus errores Y no Hay que Faltar No sé Respeto Entre nosotros Por ellos Porque ellos No nos conocen A nosotros Ellos no saben De nosotros Y usted y yo Vamos a estar En conflicto Y mejor No nos faltemos El respeto Hay que aceptar Las críticas Todo y cuando Vengan con respeto Si a alguien Ofendí Discúlpeme Pero yo Al César Lo del César Y yo veo Las cosas Y doy Mi punto de vista Así es que Mil disculpas Si he ofendido A alguna persona De todo corazón No ha sido Meditivo Sino que decir Lo que yo veo Así como usted Tiene el derecho De decir Lo que usted ve En los personajes Recuerde Aquí no se gana Pero se goza Y no permita Que nadie le quite Su sonrisa De su face ¿Por qué? Porque eso Lo hace verse Más hermosa Más bonito Más bello Más hermoso Más bonita Si es que Por lo tanto Disfrute la vida Sea feliz Ríase Que eso es Bueno para la salud Y no se suelte De la mano de Dios Esfuércese Por sus objetivos Por lograrlos Por estar En bien Con los demás Pero sobre todo Por estar en paz Con Dios Bendiciones Más hermoso